¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este título llamado Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y si mal no recuerdo, según yo, no sé, nos vamos acercando a la recta final de esta historia. De hecho, tenemos acá algo que se llama misiones adicionales, rompe límites. Si ganamos esta misión, podemos subir más allá del nivel 40, pero creo que de momento todavía soy nivel 30 y algo, así que no, todavía no necesito hacerla. Sé que dije que me iba a poner a entrenar, pero no lo hice. No lo hice y tal vez lo termine pagando muy caro en estas batallas, ¿eh? Tal vez termine pagándolo muy caro en estas batallas, sobre todo contra Vegeta. ¿A qué quieres saber? ¿No se ve que venga muy violento, Vegeta? Pero tengo a Boruto. ¡Me gusta Boruto! ¡Chihuahuas! Prefiero a Trunks, de hecho. Bien, bien, bien. Vamos a tratar de sacar a Trunks. Creo que con Trunks me podría acomodar un poquito más. ¡Bien! Es que Trunks tiene buenos ataques, la verdad. Lo que sea de cada quien, el Trunks tiene mejores ataques. Eso es definitivo. Las que no. ¡Uy, sí! Ya sabía yo que algo así iba a ser. ¡Ya sabía yo que algo así iba a ser! No me digas que es el Ulti. ¡Ouch! ¡Sí es el Ulti! ¡No puede ser! Vean la cantidad de vida que... Vieron la cantidad de vida. Vieron la barrita de vida. Les voy a poner la repetición instantánea nada más de ese pequeño momento en la barra de salud. En pocas palabras no debo permitir que me den ni un solo, ni el más pequeño de los golpes porque un golpe pequeñito que me den ya es bastante complicado y me van a terminar bajando una tonelada de salud. Veo yo lo que le bajo. Veo yo lo que le bajo. Le hago de todo. Y yo no le bajo nada realmente, si se dan cuenta. Ven, 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 vegetita. Eso. 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 Bien, 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 bien. Ahí lo tenemos, eh. Media vida. Media vida. O sea, no tengo que dejar que me den ni un solo golpe porque... No. 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 Bien, me cubrí. Ya se quedó sin ataque definitivo. Bien por mí. Bien por mí que ya no tiene ataque definitivo. ¡Shit! Ahí vamos. Uy, si yo pudiera cargarme ataque definitivo, lo malo es que ni siquiera me dan chance. Hace ratito me bajaron tanta salud que ni el ataque definitivo pude cargar. Tranquilo, tranquilo, vegeta. Sé que estás enojado, hombre. Tú relájate. Ya no somos amigos. Yo me acuerdo como que Vegeta y yo éramos amigos, pero parece que no valora mi amistad bien. ¡No! Ok, eso estuvo cerca. Eso estuvo muy, pero muy cerca. ¡Vamos, Vegeta! Bien. Este es mi momento. Este es mi momento para brillar. ¿Se muere? ¡Uy, qué cerca! ¡Uy, bien! Cerquita, ¿eh? Estamos cerquita. Y justo salió Picoro en el peor momento, pero bueno. Ahí estamos. Nivel 38, nivel 39. Ahora sí. Ahora sí creo que me convendría hacer la misión para subir más allá del nivel 40. O sea, nos vamos a las misiones adicionales. Nos vamos aquí y de este lado podemos sacar, podemos desbloquear el nivel 41 en adelante. Así que vamos a seleccionar a mi mono. Lo bueno es que aquí puedo seleccionar al que yo quiera, ¿eh? De hecho, mira, vamos a seleccionar a estos. Y a mi mono en tercer lugar. ¿Por qué? No sé. Yo siento que con Zoro le puedo bajar mucho más video a estos fulanos. Lo peor de todo es que ellos también tienen un Zoro y un Luffy también. Para terminar, hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Se dan cuenta que hasta parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Bien. Lo bueno es que mira. ¡Zoro! ¡No te lo lleves! Ve la cantidad de vida que baja Zoro. Es una... Es una grosería eso. La cantidad de vida que baja Zoro es una total y completa grosería. ¡Tómala, gordo! Híjole, ¿no? ¡Oh, así me pescó! Bueno, también él me baja, ¿eh? Tengo que deciros que él también me baja bastante. Bien. No le alcancé a dar. Y mi ataca definitivo, dime que si me cubro. Me cubrí, perfecto. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Bien! Ese combo como me gusta, ¿eh? Yo creo que es lo mejor que puedo tener de coquilla. Y me reventó, ¿eh? Me reventó la cara con ese ataque. Pero si se deja venir, ahí justamente... Lo tenemos. ¡Ay, no manches! ¿Es en serio que me bloqueó mi ataque definitivo con esa habilidad? Tal vez se la pueda voltear, ¿eh? Cada vez se la podamos voltear. Dime que sí. ¡No! Estoy muerto. ¡Ay, no! ¡Sí le gané! Me quedé fuera de su rango, qué bueno. Pero queda otro round. Esto no se acaba hasta que se acaba. Bien. Bien. Esto no se acaba hasta que se acaba, amigos. Cuidado. Esquivado eso, Zoro. Sabía que tenías esos poderes bien ocultos. Donde nadie los ve. Justo donde nadie los ve. Bien. Bien. A ver, esos combos. No hay quien se los gane a Zoro, ¿eh? ¿Sí le vi? Sí, sí le vi, obviamente. Bien. No, se transforma. Híjole. Ya desbloqueó todo su potencial. Un ataque por ahí. Salió Luffy. Me acaban de romper la guardia. Yo se la rompí a él. Definitivo versus definitivo. Vamos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿El suyo o el mío? ¡Hombre! ¡Tómala, eh! Definitiva contra definitiva. ¿Quién iba a ganar? Obviamente. Obviamente que Zoro iba a ganar, ¿no, Ángel? Si me hubiera piscado en esa tormenta, me hubiera puesto muy triste. En serio se los digo. Me hubiera puesto muy triste si me hubieran atrapado en esa tormenta. Digo, mi definitiva las tenía de todas, todas de ganar. Mira, rango ese. Perfecto. Mejora de ataque M. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Ahora, tengo una duda. Pequeña duda. Así, chiquita. De esas dudas pequeñitas, ¿no? Que uno casi no ve por ahí. Mejora de ataque, mejora de salud, resistencia física. Estas son las que yo quiero. Usas este objeto y tienes mejora de resistencia física por un rato, ¿no? Se supone que ya no deberían bajarme tanta vida. Aunque me lleven... Aunque me lleven nivel. Entrenamiento de fuerza. Sabo y Zoro. En esta ocasión me van a dar otra vez a Zoro, creo. ¿O vamos a pelear contra Zoro? No estoy seguro. No estoy seguro, pero una vez a dos, ¿no? Sí, definitivamente Zoro está conmigo. Qué bueno. Justo lo que necesitábamos. Ven, 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 ven. Vamos a sacar a Sabo primero. Ahora que a Sabo también se defiende bastante bien. Hay que decirlo. ¿Por qué todos los de One Piece pelean? Creo que no hay uno solo de One Piece que no sepa pelear chido, ¿eh? En este juego. Sorprendentemente. Sorprendentemente no hay uno solo que no sepa jugar. Ya sea Zoro, sea Sabo, sea Luffy, sea Barba Negra, sea... O sea, Boa, todos se defienden bastante bien. Eso es. ¡Ay, no manches! Y luego sales a mis espaldas, qué cobarde eres. En serio, ¿eh? Bien, bien, bien. Ya salió Barba Negra. Ven para acá, monó. Eso. Ah, ¿qué le dije? No, sí le hice algo. Así que no. No me estoy agarrando ahorita muy bien con Sabo. Bueno, vamos a sacar a Zoro mejor. Y mira, con Sabo sí. Digo, con Zoro sí. Con Zoro sí que se puede. Bien. Ah, y se me olvida que cae también. Ok, mira. Vamos a ponernos serios. Y que saque todo el Power al máximo. Ahí viene. Se le apareció, ¿eh? Él solito se fue a su perdición en este momento. Sintió el verdadero terror. En ese momento. Sintió el verdadero terror. Ay, pero sí, sí le estoy dando, caray. ¿Por qué me lo...? Mira, acabo que me importa. Hacemos esto. Hacemos esto. Y se acabó su vida. En un 2x3. A pesar de que me da una... Tremenda cantidad de salud con ese disparo, ¿eh? ¿Nivel 40? Híjole, cerca. Me quedé cerca del nivel 40 con mi personaje. Me urge que suba de nivel 40. Porque presiento que lo siguiente de la historia va a estar... ¿Qué dice? Que ya se acabó mi resistencia, creo. Creo que dice que mi resistencia ya se ha terminado. Vamos a ponernos una más. Ahí va. De hecho, ahí dice. Aumento de la resistencia física. Está activo. Vamos a otra misión. Misiones importantes. ¿Quién será el líder secundario? No lo sé. No tengo idea. Pero lo averiguaremos inmediatamente. ¿El líder secundario de qué hablan? De... De... De algún grupo, ¿no? ¿Qué ocurre, chicos? ¿A qué vienen esas caras largas y feas? Pues así nacimos, Gon. Cállate. Gon. Llegas en buen momento. Necesito tu opinión sobre todo. Sobre todo esto. ¿Mi opinión? Estábamos hablando sobre quién debe ser el líder secundario de este equipo. Voto por el maestro Kakashi. Es la onda. Sí, maestro Kakashi del Sharingan. No, gracias. Demasiados problemas. Mucho trabajo. No. Yo también creo que Kakashi es la mejor opción. Es el mayor de todos. Y aunque la mitad de las veces parece perdido, lo cierto es que es muy inteligente. Seiya y yo creemos que Trunks es el mejor candidato. Es reflexivo, prudente y considerado con todos los que le rodean. Y yo también he votado por Trunks. Así que hay un empate. A tres. Tu voto es el decisivo, Gon. Ándale. Ándale, Gon. Esto me pilla por sorpresa. La verdad no me lo esperaba, muchachos. Pensé que me iban a invitar unos tacos, pero esto es lo que menos me esperaba. Tengo una gran idea. Como hay un empate a tres, ¿por qué no lucháis? Para decidir quién es el ganador. Digo, partiendo caras es como se arreglan las cosas. Siempre la violencia es la respuesta. Recuérdenlo. Recuérdenlo. La violencia. Oh, sí es cierto, Gon. Tienes razón. Vamos. No me convence, pero supongo que ya no se puede hacer nada. Eh, eh. ¿Va en serio, chicos? Bueno. Si insisten. Claro. La violencia soluciona todo. ¿Qué clase de enseñanza te dan estos videojuegos, no? De que la violencia, todo lo vas a resolver con violencia. A golpes. En cuanto a los equipos, Dai y yo sobamos con Kakashi. Y Killua y yo vamos con Trunks. Ya que nos ponemos, pienso ira por todas. Lo mismo digo. Se me hace que Kakashi se va a dejar perder nada más para no ser el líder él. Yo creo que Kakashi se va a dejar perder nada. Con tal de no tener trabajo. Recordemos que Kakashi es un holgazán. Y no le gusta tener trabajo, ¿no? No, no. Si puede evitar la chamba, la va a evitar. Como debe. Como debe. Por completo. ¡Vamos! ¡Perfecto, Trunks! ¡Adiós! Que casi no le bajé nada, eh. Bien. Bien. Bien hecho, pequeño. Bien hecho, pequeño, Seiyak. Pero me temo que no es suficiente. Me temo, muchacho, que no es suficiente tus esfuerzos. Perdóname. Pero no, ya te encueraste, niño. ¿Por qué? ¿Es encuero Seiya? Ya lo sé. ¡Oh! Se enseña. Joven es que se mira. Se enseña. Mi Pegasus. Hasta el final. ¡Pim, pim, 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 pim. Lo siento, Trunks. Nada personal. ¿No que te ibas a dejar perder, Kakashi? Sé que ustedes están pensando lo mismo que yo. Pero no que Kakashi se iba a dejar perder. Sí, pero resulta que Kakashi lo tengo yo. Así que no puede perder. Si soy yo quien tiene a Kakashi, no puede perder. Malo, malo, malo. Sacó su revista Kakashi. No sabía que tenía ese ataque. Ahora ya lo sé. No lo sabía. Ahora lo sé. Necesito que Kakashi saque el Sharingan. ¿Saben qué? Voy a dejar que me pegue nada más para que saque el Sharingan. Eso. Pégame. Es más, mira. Ahí te va. Sharingan. Ahí te va mi Kamui. Sonó demasiado. Sonó demasiado raro eso, ¿no? Ábrete que ahí te va mi Kamui. Relámpago cortante de Kamui. Eh, perfecto. Ábrete que ahí te va mi Kamui. Y ganamos. Bueno, ¿quién lo diría? Kakashi es el líder secundario de este equipo. Esa no me la esperaba. Pero bueno. Muchas gracias a todos los que votaron por Kakashi. Son los ganadores. El equipo de Trunks es fuerte. La agilidad de Kakashi es increíble. Kakashi. Estaba pensando. Vamos, dilo. Estoy pensando lo mismo. ¿Qué? Que cuéntenos que somos tontos y no entendemos de qué están hablando. No nos dejéis al margen de lo demás. Te lo contaré cuando volvamos a la base. Nos dejaron en suspenso. Hay esta gente que le gusta dejar en suspenso, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Cómo ha ido? Hemos decidido que no habrá líder secundario. ¿Eh? Durante el combate nos dimos cuenta de que Trunks y Kakashi tienen sus puntos fuertes. Y lo mismo ocurre con todos los miembros del equipo. Cada uno tiene sus cosillas, ¿no? Tiene sus detalles. Sus detalles. Exacto. ¿Por qué no elegir a la gente adecuada para cada misión? Es lo más sensato en el mundo ninja. Entonces, ¿cada misión tendrá un líder diferente? No. Eso seguirá siendo cosa de Naruto. El líder debe tener carisma para unirnos a todos. Es cierto. Y la sonrisa de Naruto siempre alegra a todo el mundo. ¡Ay, qué venido! Con esto. Con esto se zanja el debate. Venga. Marchaos todos, que no los quiero volver a ver en mi vida. Y es así como Kakashi no se convirtió en el líder secundario. ¡Cállate, Light! ¡Eres malo! ¡Cállate, Light! ¡Eres malo! Oh, Nueva York. Iremos a Nueva York. Yo me pregunto si Light... Si Light Tokun escribe el nombre de Kane en su libretita. Así le pone. Kane. Atropellado por un coche. ¿No se muere? Debería, no. Ya se sabe su nombre. Bueno, no se sabe el apellido. Eso tiene que saber el apellido también, ¿no? Según yo. Creo que sí. Si no se sabe el apellido, no funciona. Bueno. Es que triste. Lo bueno es que sabe que soy Epsilon, pero no sabe mi apellido. Es GameX. Chihuahua. Ya lo sabe todo el mundo. Vale, gorro. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Damas y caballeros, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Se preguntarán por qué no subíamos ya a John Force. Ha estado un poquito flojo el apoyo a esta bonita serie últimamente. Mortal Kombat ha tenido más. Por eso ven más seguido Mortal Kombat que John Force y que Super Smash Brothers. Así que cuento con ustedes. Si quieren ver más seguido los capítulos, déjenle muchísimo apoyo. Compartan los videos con sus amigos para que sigan teniendo visitas el video. Y si tienen muchas visitas, pues lo vamos a seguir subiendo como lo hemos estado haciendo hasta hoy. Pero más constantemente. Así que, amigos, muchas gracias a todos los que apoyan siempre en el canal. Dejando su like, su comentario, viendo todos los videos y compartiendo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. Chao. Itadakimasu. Ah, no, no, no es cierto. Ese es para tragar. No, 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 no es. Arigatou gozaimasu. Watashi wa Epsilon desu. Epsilon desu. Epsilon desu. Epsilon desu. Watashi wa Epsilon desu.